El tema, desde el punto de vista físico, yo creo que están aptos los tres. El tema de Dubán, hoy todavía no había llegado su transfer, es algo que estamos esperando que se pueda concretar en estas próximas horas, pero la idea es que los tres tengan la orden el fin de semana. Profe, hola de Marcelo Das Panamerica en la red. Profe, ¿cómo palpitan ustedes este clásico frente a Nacional, sabiendo que usted sabe que es un rival bastante fuerte, por decirlo así, para América de Cali y es uno de los clásicos más importantes, Profe? Sí, lógicamente, conozco muy bien lo que significa jugar este tipo de partidos frente a este rival. Han sido protagonistas durante muchísimos años a lo largo de la historia en el fútbol colombiano y bueno, es uno de los grandes clásicos de este país, así que nosotros los tomamos con mucha seriedad, lógicamente que con mucha confianza, siempre pensando en lo que queremos hacer nosotros, ojalá que lo podamos plasmar el domingo en el Medellín, pero sí, son los partidos lindos para jugar, a los que le gusta al futbolista poder enfrentar, así que esperemos estar a la altura y hacer un gran partido el domingo. Profe, buenos días, buenos días para todos. Rafael Ortiz, de Tiempo del Hincha, quisiera preguntarle si eso es lo que vamos a ver de América de Cali, esa presión alta que se vio en el primer tiempo en Río Negro y también por momentos en el segundo tiempo, si eso es lo que se puede esperar de este América de Cali al mando de Polilla de Silva y la otra cortica, si ya le confirmaron, si América va a jugar finalmente algunos partidos en Palmira. Gracias. Bueno, esa es la idea. Lo que empezamos a trabajar al principio fue un poco eso, tratar de que el equipo juegue en campo contrario, para eso tenemos que realizar una presión alta, no importa dónde juguemos, el equipo lo quiero lejos de nuestro arco y cerca del arco rival. Y bueno, en eso sabemos que hay que hacer un gran sacrificio, que hay que estar muy bien preparado, que no siempre se puede presionar, pero que la idea es tratar de hacerlo la mayor cantidad de minutos que podamos. El otro día por momentos lo pudimos hacer, por momentos no, pero esa va a ser la idea. En cuanto a la posibilidad de jugar en Palmira, creo que sí, que hay una chance importante. No sé todavía bien cuáles son los partidos, creo que habían algunos que se pensaban correr y poder adelantar a algún otro rival para jugar en Palmira, pero hay muchas chances que el jueves que viene podamos estar jugando ahí uno de los partidos locales que tenemos. Profe, muy buenos días, Alejandro Muñoz para Unidad Escarlata, Casa Escarlata por Canal 13. Profe, le pregunto, ¿qué se busca con Eber Valencia? Porque en el partido lo vimos como extremo, en otros partidos lo hemos visto como carrilero. ¿Y cuál cree usted que va a ser el rol de Jocelyn Escoard en este nuevo proceso, si más en la base de la jugada con el arco de frente, más de espaldas o entre líneas? ¿Cuál va a ser el rol de estos dos jugadores principalmente? Gracias. Bueno, el tema de Eber, digo, nosotros en estos partidos de preparación que tuvimos, estuvimos trabajando bastante con tres zagueros, y bueno, queríamos probarlo a él como un carrilero, como un lateral volante, un extremo retrasado, yo creo que la posición de él es más de extremo, porque le cuesta por ahí mucho el recorrido largo, y nosotros necesitamos que él esté fresco y en buenas condiciones para poder hacer la diferencia en el último cuarto cancha, entonces por eso fue también un poco el cambio, tratar de liberarlo un poquito más, dejar más a Velasco como un lateral lateral, y él lo puede hacer muy bien eso, entonces esa es un poco la idea, y en cuanto a Jocelyn, Jocelyn es un volante muy completo, yo creo, es un volante que tiene buena recuperación, que tiene buen manejo de pelota, que puede llegar al arco rival sin ningún problema, y lo que nosotros queremos es que los volantes sean mixtos, los tres, por ahí hay uno que es el más sacrificado y el más preocupado por defender, pero nosotros queremos que tengan libertad, que puedan pisar el área, no es que tengan que jugar de volante mixto, de enganche, queremos que jueguen bien, y Jocelyn lo puede hacer perfectamente.